Buenos días a todos. Muchas gracias por estar presente, por acudir telemáticamente a la nueva rueda de prensa del entrador del Club Deportivo Tenerife, Luis Miguel Ramis, que les atenderá en los próximos minutos en la previa de la jornada 39 que medirá el Club Deportivo Tenerife el próximo domingo ante el Sabadell a partir de la una de la tarde hora insular Canarias. Conocen todos cuál es el sistema habitual, llevamos ya unas cuantas, no pocas ruedas de prensa telemática, solicitan el turno de palabra por favor en el chat que tenemos habilitado por la ocasión, a continuación activan su respectivo dispositivo, realizan la pregunta y luego lo vuelven a desactivar nuevamente para que el entrenador Blanque Azul les pueda responder a la cuestión que le hayan formulado. Ya sin más, y creo que teniéndolo todo claro cuál es el sistema habitual, comenzamos con Alejandro Scales del diario Az. Hola, qué tal, buenos días para todos, buenos días míster. Le quiero preguntar la pregunta de todas las semanas, ¿recupera algún jugador de los que tenían el parte médico para este partido? ¿Qué tal, buenos días? Sí, en principio de los que estaban en proceso de recuperación, en principio si no sucede nada, Alex Muñoz ya lleva entrenando con el grupo prácticamente todas las semanas, tiene buenas sensaciones y lo más probable, si insisto, mañana va todo como tiene que ir, pues se incorpora al viaje. Siguiente pregunta, Cristian García, Cadena COPE. Hola míster, ¿qué tal? Muy buenas. Habla de la recuperación de Alex Muñoz, ¿listo incluso para poder participar de inicio, muy justo todavía? Bueno, justo puede ser, sí. La medida en que nos pide el partido, pues veremos a ver si podemos disponer de él, pero si viaja, pues por supuesto es que está en condiciones, se siente bien y, bueno, podría formar parte también del once, pero en principio he viajado la expedición a falta de cerrar todo la convocatoria mañana. Tercera cuestión, Joaquín González, Canalías Radio. Hola míster, ¿qué tal? Buenos días. Con ganas ya supongo de certificar los 50 puntos, pero un rival que sí que se está jugando la vida, ¿no? Que está en zona de descenso y que llegará con el cuchillo entre los dientes. Como dicen, en esta recta final no hay partido fácil, pero ¿qué esperas del encuentro del domingo? Bueno, pues la dificultad es que ya de por sí pone un partido en esta competición, añadido pues a la trascendencia de los últimos partidos, ¿no? Quedan cuatro y obviamente pues ahora mismo para muchos equipos sumar tres puntos es un bálsamo. Te puede posicionar o sacar de una situación apretada o te puede acercar a una otra situación. Bueno, puntos importantísimos para todos, para nosotros también y, por supuesto, para ellos que están en una situación más incómoda, pues por supuesto no es menos. Luis Cercavesa, Radio Marca. Hola, míster. Buenos días. Buenos días a todos. Me gustaría hacerle dos cuestiones. La primera por Alberto. Esta semana se habló mucho de él. Se ha sido muy crítico de él y con él. Y además nos consta que le han llegado esas críticas porque de hecho ha sido también noticia por abandonar alguna red social, concretamente Twitter. No sé anímicamente cómo lo ve moralmente, si lo ve afectado, si cree que esta situación le está pasando factura. Y luego una segunda pregunta en relación también a su baja y a las ausencias en defensa. Esta semana, si no me equivoco, María Ité, ha estado entrenando con el primer equipo. Si tienen previsto que viaje o entiende usted que no es necesario. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, Alberto, pues disgustado, ¿no? Como no puede ser de otra forma toda la semana, conforme van pasando los días y van pasando los entrenamientos, pues bueno, uno se va rehaciendo obligatoriamente a volver a trabajar con tranquilidad, sabiendo que todos somos importantes de aquí a final de temporada, que van pasando, vamos pasando por dificultades todas las jornadas, pero bueno, con el grupo pues intentándolo arropar para, ya está, o sea, que vuelva mentalmente a la dinámica del equipo y a día de hoy pues está tranquilo y trabajando para cuando podamos volver a disponer de él, ¿no? Con respecto a los chicos, bueno, en principio Félix sí formará parte de la convocatoria. Si no pasa nada mañana, Jeremy hoy ya, o Mar, perdona, se ha incorporado con su equipo, lo cual en principio si no pasa nada no viajará con el equipo y jugará con el filial. Y Jeremy un poquito a expensas también de si mañana Alex Muñoz completa el entrenamiento con normalidad, en principio también se quedaría aquí para ayudar al filial, ¿no? Con lo cual, a día de hoy, Víctor como tercer portero y Félix son los jugadores que viajarían con el equipo. Carlos Viña, Estadion Tererife. Hola, buenos días. Mi pregunta va un poco por el rendimiento que está teniendo el equipo fuera de casa, que no está siendo bueno. Siete partidos seguidos fuera de casa sin ganar. Cuatro, los cuatro últimos sin siquiera marcar. No sé si eso le obliga un poco a intentar cambiar el plan que ha hecho en estos últimos partidos fuera de casa y quizá algún cambio como formar con dos delanteros o cambio de táctica. Bueno, siempre formamos con dos delanteros que pueden ser de diferentes características. Eso sí te lo compro. Pero nosotros siempre ofrecemos soluciones con dos jugadores a nivel ofensivo más adelantados y a nivel defensivo, como sabéis, también. Bueno, nosotros hemos marcado un camino y es en el que nos sentimos fuertes ahora mismo, ¿no? Hay muchas posibilidades de elegir diferentes opciones, pero creemos que en el contexto en el que llegamos y con la trayectoria que llevamos de equipo y con los jugadores que tenemos, es el que hemos elegido. Bueno, vamos a intentar hacer partidos completos como creo que los estamos haciendo y tratando de no cometer errores, ¿no? Pequeños detalles. Entonces, están marcando sobre todo en estas últimas jornadas el que no caigan de nuestro lado y caigan del lado rival. Y bueno, pues lo que hay que cuidar son ese tipo de acciones para completar de la mejor forma unas sensaciones que son buenas en cuanto a mentalidad dentro del equipo, en que son claras porque los jugadores saben lo que tienen que hacer en el campo. Y como siempre, tratando de ponerle máximas dificultades a los rivales, que creo que lo conseguimos siempre, pero es verdad que estas últimas jornadas y sobre todo fuera de casa, pues algunos errores puntuales o algunos despistes, faltas de atención, que en otras circunstancias también se dan pero que no pesan, pues ahora sí se han dado, ¿no? Bueno, tratar de minimizar eso y como siempre tener la hoja de ruta clara de lo que queremos para este partido, ¿no? Y en ese sentido lo hemos trabajado esta semana. Creo que la plantilla lo ha recibido bien y como siempre, pues intentaremos ir a Sabadell o intentamos ir a Sabadell con la intención de sumar los tres puntos y de hacerle un partido muy difícil al rival. Alejandro Escález de Arribas. Mister, hace unas semanas comentó sobre la posibilidad de que Serantes tenga sus minutos en la portería. La liga se va acabando. ¿Ya valora la posibilidad de que Serantes o cree que todavía no es el momento? Bueno, decidiremos. Quedan cuatro jornadas y lo veréis. Mi intención, desde luego, como os dije, no os puse fecha porque tenemos que ir viendo cómo se va desarrollando la competición, pero sigo con la misma idea. Ojalá que podamos brindar la oportunidad de participar porque se lo merece. También está trabajando muy bien y estamos seguros que es una garantía, ¿no? Con lo cual, cuando lo decidamos, pues lo sabréis antes del partido. Luis Cercabeza, Radiomarca. Mister, al hilo de una de las preguntas anteriores de los compañeros, este fin de semana, el partido del domingo para el Sabadell casi que es a cara o cruz, es a vida o muerte. Para el Tenerife igual no tanto. ¿Le preocupa que el equipo no le meta al partido la intensidad, que no tenga la misma concentración que el rival? Gracias. Bueno, hasta ahora yo no he visto falta de eso en los partidos que hemos jugado. Es verdad, quizás, que, por ejemplo, en la primera parte del Girona no fue una falta de actitud ni una falta de concentración, sino fue una falta de no desarrollar clarísimamente lo que sí pincelamos en la segunda parte o sí dibujamos en la segunda parte y que les creó muchas más dificultades. Pero en el resto de los partidos yo he visto un equipo con las ideas muy claras y dándole mucha importancia al partido, ¿no? Si no, los dos últimos partidos de casa, los últimos cinco hemos jugado tres fuera, dos entre semana, con pocos días de recuperación, hemos sumado. En casa creo que esos pequeños detalles no han caído de nuestro lado y hemos tenido que remar muy a contracorriente. Y aún con eso hemos merecido sumar puntos, el día del Castellón sin ir más lejos los tres, el día del Almería cuanto menos uno, minimizando a un rival con un potencial enorme. Con lo cual yo creo que las sensaciones que nosotros tenemos es que los jugadores sí le dan mucha importancia a todos los partidos. Y esta la tiene exactamente igual. Joaquín González, Canarias Radio. Ha dicho esta semana algún jugador como Valentín Bada que el partido del domingo es una final, porque ya si ganan, pues llega a los 50 puntos y prácticamente se acabó. ¿Tienen esa sensación de que es una final o simplemente un partido importante, que todavía quedaría mucho detrás? Bueno, cada uno le puede poner el adjetivo que quiera al partido. Es una final, es importante, son tres puntos los más inmediatos en juego que si los sumamos nos hacen crecer la clasificación. Bueno, llamadlo como queráis. Desde luego para nosotros es un partido muy importante porque es el siguiente y porque quedan, bueno, con los partidos que quedan, pues cada uno se convierte en más trascendente mientras no llegues a matemáticamente conseguir el objetivo de la permanencia. Cristian García, Cadena Cope. Más o menos por ahí va mi siguiente pregunta. Siempre se comentan los 50 puntos, que suele ser la cifra a la que se llega para tener la permanencia matemática. Me gustaría preguntarle si este año ha hecho cuenta de si pueden estar ahí, si no, si cuántos puntos más cree que podría necesitar, si puede llegar con menos de 50. Y partiendo de eso, teniendo en cuenta la posición en la que está el rival, ¿se podría llegar incluso, no sé, a valorar como positivo un empate en Sabadell? Bueno, pues según cómo se desarrolle el partido. Esto es así. Nosotros vamos a buscar los tres puntos y siempre salimos con la intención de buscar los tres puntos. Luego el rival juega también, te aprieta, también hace méritos para poder sacar algo y a veces lo más justo es el empate. Pero la idea que tenemos es de imponernos, de minimizar a un buen rival que tiene muy buenos mecanismos y sacar esos tres puntos. Eso supone pasar de 47 a 50. ¿Cuántos hacen falta? No lo sé. Pero lo que sí sé es que sumar siempre es bueno. Sebastián Cotillas, de Porpres. Sí, buenos días. Durante su etapa de jugador, con Jupp Heyn, que sobre todo siempre has hablado mucho de la dificultad de los desplazamientos, de esas, digamos que... problemas que había a la hora de conseguir resultados fuera de casa. Y este año, por las circunstancias del COVID y demás, se ha dado la posibilidad de que el equipo se desplace con vuelos charter y tenga unas salidas mucho más cómodas que las que había cuando usted era futbolista. El hecho de que no se estén consiguiendo resultados este año fuera de casa, ¿considera usted que va asociado a esas, digamos que dificultades siempre de la lejanía, de la insularidad? ¿O hay otros factores que están influyendo? No, no me parece que sea un dato importante en ese aspecto para conseguir resultados. A todos los equipos, lo comenté hace un par de ruedas de prensa, les cuesta más sacar puntos. En líneas generales, puede haber alguna excepción, algún año, pero todos los equipos suman menos puntos fuera de casa que en casa. Esto es así, en casa, en tus espacios reconocibles, bueno, te haces más fuerte, creces más. Los afrontas con más confianza, sobre todo si tienes a tu afición en la grada. Con lo cual, no me parece que los viajes sean ninguna excusa para fuera de casa no lograr puntos. Este año, de hecho, los viajes, bueno, son fantásticos porque, como bien dices, ¿no? Tener la posibilidad de tener un charter que prácticamente es llegar a la península ya al destino del partido es muy cómodo y es muy bueno para el descanso de los jugadores, ¿no? Bueno, esto ya sabéis que tiene un coste altísimo que se ha conseguido o que ha tenido la liga que hacer para poder mantener la competición. Bueno, volveremos a los viajes, pero en la península también estaba en equipos en los que, en Almería, en Guanalbacete también, cuando tenías que desplazarte en autobús también que tenías que echar muchísimas horas, ¿no? En el autobús muchísimas, muchas más que nosotros en un avión, ¿no? Con lo cual, bueno, no me parece que sea un dato que decante un mejor o peor resultado en el desplazamiento. Carlos Viña, Estadio Antenarife. Sí, me preguntaba un poco en el hilo de la primera, que yo comentaba de jugar con dos delanteros y usted con razón me decía que sí, pero claro, son figuras más de enganche, ¿no? Como Sasua, Sarfino, incluso José Lul otro día. Y yo me refería más a la figura de Manu Apéz, que jugó, formó dupla arriba con François durante una época, hubo buenos resultados. Y esta semana, en una entrevista que nos dio en nuestra web, pues reconocía que él se había sentido muy cómodo jugando ahí los dos arriba con François. No sé si valora también esa posibilidad para el partido del domingo. Por supuesto, por supuesto. Quizás es que en ese frente de ataque es donde tenemos más variedad y con más diferentes características, ¿no? El otro día apostamos por Fran y José Lul hicieron un trabajo táctico excelente los dos porque supieron cerrar muy bien los inicios de juego, incomodar muy bien los inicios de juego del rival. Otras veces hemos apostado, bueno, pues Fran y Samu, Fran y Bada en esa segunda punta, nos dan, bueno, ese espacio intermedio que a veces consideramos, dependiendo de las características del partido, muy importante, a veces hemos apostado por Fran y AP, que nos dan, bueno, pues cuando el rival nos deja más verticalidad, más espacio donde Manu se siente más a gusto, bueno, al final, bueno, analizamos el partido lo que necesita, intentamos ajustarnos a lo que creemos que tenemos que es mejor para ese partido, y no solo eso, sino que, como sabéis, durante el partido hay muchos mini partidos diferentes, con diferentes disposiciones y que es importante saber leer cuando el rival deja espacio, cuando no, en diferentes características y ahí, pues intentamos ajustar con jugadores que creemos que pueden hacer más daño en las diferentes circunstancias, ¿no? Pero, bueno, siempre hemos estado jugando con dos jugadores ahí adelante, como te he dicho antes, con diferentes características y, bueno, eso nos otorga soluciones arriba, presencia en el área, lo que esperemos mejorar es un poquito en la eficacia, ¿no? Estoy convencido que si este equipo hubiera conseguido sumar cinco, seis, siete goles más y que más jugadores hubieran contribuido a esas facetas goleadoras que Fran encabeza, pues eso nos hubiera dado, a lo mejor, siete, ocho, nueve o diez puntos más y imaginaros, ¿no? Poneros a sumar. Quiero decir, todo es importante, pero, bueno, hemos conseguido ser un equipo defensivamente muy bien armado, de los menos goleados de la categoría, bueno, nuestro debe estar en no haber repartido un poquito más esa faceta goleadora o haber añadido en esa faceta goleadora porque eso nos hubiera aupado con algunos puntos más y en posiciones, desde luego, pues mejores que las de hoy, ¿no? Alejandro Jales, Diario As. Mister, le quería preguntar su opinión sobre algunas declaraciones que esta semana hizo Amida Chid, uno de los accionistas del club, hablando un poco de su renovación, que esperaría un poquito más para renovarle, pero, sobre todo, haciendo hincapié que el entrenador que venga, si es usted o cualquier otro, que le dé mucha importancia a la cantera, porque decía que es la salvación del Tenerife para el futuro, ¿no? En cuanto a lo económico y en cuanto a lo deportivo. ¿Usted cree que también esa es un poco la realidad y es una, bueno, una valoración de peso? Bueno, siempre es importante tener presente la cantera, ¿eh? Todos los equipos, me imagino, que la trabajan. Y, bueno, tampoco vemos en equipos de primera y segunda división muchos, muchos, muchos jugadores de cantera en el primer equipo. ¿Canteras buenas? Pues hay muchas, pero te vas a la de Villarreal, que tiene una cantera extraordinaria, y en el primer equipo no hay muchos tampoco, ¿vale? Quiero decir por qué, porque la dificultad de la competición es alta y eso es un proceso, bueno, que no va rápido. No digo que tenga que ser lento, pero que no va rápido y que necesita de su tiempo. Y de que esos jugadores se adapten a la exigencia de la competición. Pero, bueno, es verdad que todos los clubes deben de tener una mirada en la cantera, trabajarla, no tener prisas, pero sí sabiendo que ese proceso de formación necesita de un tiempo. Y, bueno, en este club, pues seguro que trabajando en ese sentido, como se está haciendo, pues desde luego que pueden llegar oportunidades para jugadores de cantera en el primer equipo. ¿Cuántos? No sé. Esto depende también de ellos, ¿no? Y del rendimiento que den en sus categorías, pero desde luego el trabajo de cantera siempre en todos los clubes es importante. Sebastián Cutillas, de Porpres. Sí, esta semana también hemos conocido un protocolo para la vuelta de los aficionados a los estadios. No sé cómo lo ve usted y si comparte el criterio que ha establecido la Liga, al menos de manera inicial, para que pueda haber nuevamente aficionados y público en los estadios. Gracias. Mira, se me hace difícil criticar una muy buena noticia, sinceramente, porque es así, es una muy buena noticia, porque implica o dice que la situación está mejorando en algunas comunidades más que en otras. Y esto es importante y lo celebramos todos. Pero es verdad que a mí me parece una medida a la altura a la que estamos precipitada, sinceramente, y luego algo desigual, ¿no? Mirando para todos los lados. Te lo diría exactamente igual si fuera esta la comunidad en la que permitiera el acceso al público en el helo de oro. Lo celebraría como buena noticia, pero me parecería precipitado, teniendo en cuenta lo que queda. Todavía nos quedaran 10 partidos, una vuelta, 15 partidos, en los que todos pudiéramos disfrutar de nuestra afición todavía. Pero quedando lo que queda, me parece precipitado e insisto, y algo desigual, ¿no? Como así lo han declarado muchos otros equipos y muchos otros jugadores y muchos otros entrenadores. Luis Cerca Bessa, Radio Marca. Mister, al equipo se le avecinan tres partidos en ocho días. Juega domingo, miércoles, lunes, si no me equivoco. ¿Usted ha hablado alguna vez de lo larga que se está haciendo esta temporada, de lo apretado que está el calendario? Yo incluso recuerdo en ruedas de prensa anteriores decir que hasta pocas lesiones estaba teniendo el equipo, y fíjense que en las últimas semanas han caído muchos jugadores. ¿Le preocupa esta cuestión? Lo digo porque además hay futbolistas, se me ocurre como Zipchic, como Jack Moore, como Aitor Sanz, que están teniendo que jugar muchísimos, muchísimos minutos. Y no sé si le preocupa esta situación, además viendo que los jugadores que están en la enfermería no terminan de recuperarse. Y una segunda pregunta sobre José Lu, que lo comentaba antes. Si no me falla la memoria, en sus tres últimas titularidades en Liga, en dos ha tenido que ser sustituido por expulsiones de compañeros. Además, una fue en Oviedo, que fue en el minuto uno o dos de partido. No sé si considera usted que como entrenador igual le debe algo a este jugador en concreto, alguna oportunidad más, o el hecho de que incluso usted reconoce en la rueda de prensa pospartido que ni siquiera para eso José Lu está teniendo suerte. Gracias. Bueno, por empezar por la última pregunta. ¿Qué no está teniendo suerte? Es obvio, ¿no? Yo creo que las dos partes sentimos que debemos algo a la otra. Entonces, bueno, es un chico muy inteligente, extraordinariamente trabajador, ha agachado la cabeza y ha seguido trabajando y eso es muy importante para sus compañeros, para el equipo, para unirse a la corriente del equipo y para nosotros como cuerpo técnico también que lo vemos todos los días, ¿no? Por lo tanto, cuando un jugador trabaja así, como muchos otros, la verdad es que, bueno, el fútbol, la injusticia y la justicia no existen, se toman decisiones, las tomo yo concretamente en última instancia y seguro que muchas veces soy injusto con muchos jugadores y con otros no tanto, ¿no? Pero esto forma parte de nuestra profesión. Pero sí, yo, bueno, intentamos darle, cuando tenemos la posibilidad de que nos pueda ayudar, teniendo en cuenta todo el grupo de jugadores que tenemos y él también sabe que está en deuda también con el equipo porque, bueno, siente que no ha rendido esta temporada o no ha tenido, probablemente también por no haber tenido las oportunidades, ¿no? Una temporada que sale torcida, pero él ha intentado revertirla y sigue intentándolo, ¿eh? Con lo cual eso es maravilloso, quede lo que quede. Con respecto a las cargas y las lesiones, bueno, preocupado. No es preocupación, es que no consigo nada pensando o preocupándome más de la cuenta, es que es lo que es, es que es como si nos toca a un rival ahora u otro. Bueno, cada uno tiene sus características, sus necesidades, sus objetivos, sus exigencias a estas alturas de temporada y va a ser difícil, o hubiera sido difícil cambiando el calendario y teniendo otros rivales que no nos hubiéramos encontrado a estas alturas con un tipo de partido que nos hubiera exigido exactamente lo mismo que el que tenemos, ¿no? Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es buscar soluciones, intentar leer bien los partidos, intentar aprovechar las oportunidades. Nosotros tenemos otro partido después del domingo o el miércoles, pero para nada hemos pensado en ese, vamos con todo al primer partido y si hay dificultades las seguiremos solventando. Estamos teniendo muchas, es verdad, se han acumulado una serie de aspectos, sanciones, va a la que no puedo jugar la semana pasada por una circunstancia de contrato, normal que también le pasa a otros equipos, lesiones, bueno, vamos recuperando a algunos jugadores en ese sentido, la semana que viene también esperamos contar con Bermejo, bueno, hay que adaptarse y no debe servirnos como excusa porque si nosotros hemos apelado desde que llegamos al sentimiento colectivo, seguimos apelando a ese sentimiento colectivo que tienen todos porque todos trabajan estupendamente para cuando el equipo lo necesite. ¿Alguna pregunta más quieren realizar? Ya que en el chat creo que todas las solicitudes están completadas, salvo que indiquen lo contrario, que veo en principio que no. Concluimos entonces la rueda de prensa del entrenador del Club Deportivo de Tarife, Luis Miguel Ramis. En la previa de la jornada 31, Liga Smart Bank, que medirá el Club Deportivo de Tarife con el Sabadell, el próximo domingo a partir de la una de la tarde, hora Insular Canaria. Muchas gracias a todos, como siempre, por su participación. Nos emplazamos para la siguiente. En esta ocasión los que están acreditados en la una vez finalice el encuentro del próximo domingo. Que tengan un buen día y hasta la próxima. Saludos. Muchas gracias, chicos. Gracias.